El quinto del Día de la Música He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y te juro que lo dejaría todo porque te quedaron Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más tapete Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Tú eres más tu cosa buena cuando estás absente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No queda bien valerme de diez miles de cosas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado el límite de la desolación Mi cuerpo, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaron Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón Y dejas en pedazos este corazón Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe